¡Suscríbete! Acércate a mí, un poquito, te quiero sentir, dame un cantito, acércate, te necesito, quiero contigo, bailar pegadito, bailando la toqué, y ella se negó, me aprovecho. La toco y pam, 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 bailando la toqué, y ella se negó, me aprovecho y pam, 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 la toco y pam, 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 pam. La migata se le marca esto a ti de victoria, demonía, me mata tu colonia, quieren hacerte una ceremonia, el dúo de la historia, eléctrica, supersonica, Mónica, tú eres la mujer piónica, única, la abeja atómica, electrónica, reggaetonatrónica. Si tú te sientes orgulloso de ser latino, suba la mano arriba. Si tu cuerpo me pide un deseo, te lo calmo cuando hay perreo, y de repente recuerdo lo viejo, todo el mundo pegao, la disco bailote. Míralo bien, bien pegao, ahora es que él, baila pa' él, con la debo, pam, 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 ahora es. ¡Múbeme! Mírala bien, bien pegado A ver qué es, pa' la pared Ponle de mod, pam, 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 ahora es Te veo ofreciendo hace rato Tú me quieres dar un rose Y le subo el volumen pa' que la disco desplose Dígata, baila como si estuviera en suelo Me para los pelos, el trago con mucho hielo Y es que tiene ganas de escapar por la ventana Y marisea conmigo hasta por la mañana Todos saben que llegaron los poderes Se activan las mujeres, se me pega bailando Y dice que quiere Hicimos este perreo para que mueres Dame la tequila Si tu cuerpo me pide un deseo Te lo calmo cuando hay perreo Y de repente recuerdo lo viejo Todo el mundo pega un lámigo y lo río Y de la piel, bien pegado A ver qué es, pa' la pared Huele de mod, pam, 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 ahora es Estoy loco por probarte Quiero de tus besos, nena Pon de tu parte Esta noche nada nos frena Hoy hay luna llena Y tú sabes quién soy Y a casarte voy Y conmigo te quedas ¡Arriba! Porque todo siempre comienza en la disco Todo siempre comienza en la disco Una mami así yo nunca había visto Porque todo siempre comienza en la disco ¡Arriba! 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 Tiene cohetes, donde mama, que chapa que to' los tramas, perreando en lo oscuro, somos dragas, y si te jalo el pelo, ay, tú coge vuelo, ponga ram, pa-pam, ram, ram, pa-pam, que si te jalo el pelo, ay, tú coge vuelo, dale, igual. Llego con poca tela, bebe y se revela, el que se resuela, matando en la pasarela, anda con la nutella, cuando se prende, vuela, mami, ¿qué tú quieres? Demasiado dura, anántica de la aventura, así son las movies, se hizo la cintura, bachillera, toda literatura, toda una dulzura, bueno, sale conmigo y te aseguro, hace una locura, la llevo pa' lo oscuro, seguro, ves contra el culo, perreo de puro, de duro, de necturo, la discoteca se revuelca y el llama se suelta, ahora nos vamos a seguro, y si te jalo el pelo, ay, tú coge vuelo, ponga ram, pa-pam, pam, pa-pam, y si te jalo el pelo, ay, tú coge vuelo, porque todo siempre comienza en la disco, una mami así yo nunca había visto, sobre todo siempre comienza en la disco, una mami así yo nunca había visto, y si te jalo el pelo, ay, tú coge vuelo, y si te jalo el pelo, ay, tú coge vuelo, y si te jalo el pelo, ay, tú coge vuelo, Gracias.